Yo me tuve que marchar en Sierra Leona por ser gay y activista de defensa de las personas LGTB. Sierra Leona no respecta los derechos humanos de las personas LGBT colectivo. Nosotros no tenemos acceso a la salud, nosotros no tenemos acceso a la educación y normalmente las familias aportan a un hombre y pagar a un hombre para violar a las mujeres, para cambiar su mentalidad por lesbiana a heterosexual. Yo solamente quedarme con una chica lesbiana, para nosotros no es una relación real, pero nosotros para la protección y esto, nosotros como pareja, pero no somos pareja. Por la sociedad nosotros tenemos que construir una doble vida. Yo tengo a mi mejor amigo, nosotros en la escuela, eres gay también, pero él sufriendo mucho cuando él tiene una enfermedad sexual de VIH. Mi amigo, el hospital, todos los CAP de ahí, y también no ayudar a él para acceder al médico. Al final, él ha morido de Sierra Leona. Es por eso yo muy enfadado, pero cuando él tiene que morir por este gasón, hay gente que tienes en la misma situación. Es por eso yo tengo la motivación para continuar. Cuando él murió, yo tengo que montar un activismo por este y crear Pride Equality. Y yo publiqué el primer informe de la situación de las personas LGBT y defender los derechos de las personas LGBT. El gobierno quiere matar a mí. Yo estuve en la cárcel y recibí muchos pegar y puntapié con los policías de Sierra Leona. Ahora tengo el estatuto refugiado, pero en mi caso es muy fácil. Pero hay mucha gente, las personas en la misma situación como yo, ellos no tienen esta oportunidad. Mi familia. En mi cabeza de Sierra Leona, el primero que piensa es mi familia. Pero mi vida de aquí es mejor, como en Barcelona. Y solamente el único problema que tengo en Sierra Leona es por mi intuición sexual.